Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna, Medicare Solutions. Mi hora favorita. Ya comienza Mi Hora Favorita con Josie Galindo. Mi hora favorita. Pa' fuera, pa' la calle, es que pa' fuera, pa' la calle, sí pa' fuera, pa' la calle, es que pa' fuera. Pa' la calle. Hoy estamos de fiesta en Mi Hora Favorita con una de nuestras abuelas favoritas, la bailadora. Gracias, Jessy, qué gusto. Nos vemos, bienvenidos a Mi Hora Favorita. Entre la casa, el trabajo, los niños, la escuela, no te queda tiempo para ti. Mujer, amiga, amante, madre y abuela, regálate un platico pa' seguir. Hazte un papecito, ven para el sofá, que mi amiga yo sí tiene mucho que contar. Siéntate conmigo, que esta vida es muy cortita. Regálame un ratito, lleno mi Hora Favorita. Va a ponernos día con todo lo que necesita, mujer. De luna a viernes, tenemos una cita. Mi Hora Favorita. La, 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 la. Mi Hora Favorita. La, 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 la. Mi Hora Favorita. He estado visitando centros médicos de Cano Health, los centros de bienestar. He conocido a muchas pacientes, abuelas lindas, cariñosas, con ganas de compartir sus experiencias de vida y todo lo que tienen aún para dar. Y una de ellas me visita hoy en Mi Hora Favorita. Les presento a Seida Mesa, la abuela bailadora, como ustedes la vieron al principio del show. Gracias, gracias. Gracias, mi vida. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Para mí es un honor. ¿Tu vida es bailar? Mi vida ha sido bailar. Todavía es. Todavía es. Literalmente, porque me estabas contando que bailas desde que tenías. Desde que nací. Porque el cuento que me sé de mi madre, que a los siete meses yo sabía cómo se tocaba todos los instrumentos. Yo toco clave también. Ah, bueno, imagínate una buena bailadora que no toque la clave. Pa, 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 pa. Así. A ver, hazme la clave. Hazme la clave. Pa, 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 pa. Seguro. Mi madre me decía cómo tocas, cómo hace la guitarra y dice que yo hacía así, las claves yo hacía así, las maracas. Así que yo tengo eso dentro, eso me lo dio Dios. Pero te quedaste con el baile, al final instrumentos no. Esa es mi vida. Te quedaste con el baile y me cuentan que ganabas y ganas todos los premios todavía, donde quiera que vas a bailar ganas. Hasta en el hospital de Brower, que hicieron una competencia y vinieron bailadores y no porque yo sea la mejor. Yo soy una persona que no aprendí a bailar. A ver, bailo ya te digo, pienso que sea Dios que me lo haya dado. Y no me lo puedo quitar. Porque nadie te lo enseñó tampoco. Nadie, nadie, nadie. Ella me decía, bueno, mover se mueve cualquiera, pero los pasos como son... Marcar, marcar el baile, eso es. Ese es el baile y que te guste y que el cuerpo te diga, aquí está, aquí estoy. Claro, y ese es el oído musical que uno tiene, que no tiene todo el mundo. Pero, Seida, cuéntame, entonces tú bailabas en Cuba, a los 16 años ganaste en CEMECU, me dijiste que estabas... El 14 ya me había ganado en CEMECU recitando y bailando. Ya me lo había ganado y... Y figúrate, una guajinita de un central azucarero corriendo para CEMECU y que ahí dieron ese programa que yo venía en CEMECU, lo repitieron dos veces por tarde de verme bailar otra vez. No me digas. Ya no bailo. Ya yo digo, ya yo no bailo. No me digas. Pero a mí esa es mi vida. Te vi bailando en el centro, bailamos juntas, nos divertimos un montón. Ahí está la cosa, hay que divertirse, hay que oír música, hay que estar alegre y querer, querer mucho. Háblame de tu vida en Cuba, háblame de tu vida en Cuba. ¿Te casaste con un bailador? No. Para, no me digas. No, me casé con un bailador, pero fue una persona buena, familiar, trabajador y eso hacía la diferencia, tú sabes, pero sí, yo me quería casar con un bailador, pero no pude. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que una persona tan bailadora termina casándose con un patón, como decíamos en Cuba? Sin patón, y el patón era toda la familia, él era el más sociable y el más divertido, y ahí empecé yo un poquito, pero qué va, a él no le gustaba, no le gustaba, no le gustaba, decía, ay no, 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 él le gustaba hablar con los amigos, y iba toda la fiesta y me complacía, pero no bailaba. Y, y al final te llevó a gustar el patón, aunque no bailaba. Sí, me casé con él. Tenía tantos atributos que tú dijiste, bueno, voy a renunciar a esto que me gusta tanto con tal de tener este hombre bueno. Sí, así mismo fue, sí. ¿Cuántos años de casados? Bueno, estuvimos 58 años y medio casados. Casi 60. Casi 60, y dos y medio de novio, tú sabes que en ese tiempo era diferente, no era que, pero nada, el tiempo se fue así. ¿Tú crees? ¿60 años se fue volando? Se fue así, mi amor, entre que tienes una niña, a los nueve meses y trece días de casada, tuve mi primera hija, y yo tenía 20 años. No me digas, y cuando esa niña tenía un año, ya yo tuve la segunda, así que era una niña, yo, ella parecía una gallina con pollitos al lado. Ay, Dios mío, y empezaron temprano, pero, ¿qué edad tenías cuando te casaste? 19. 19 te casaste. Cuando me hice novia, 16, pero cuando me casé, 19, y ya a los 20 ya... Pero me pregunto, Seida, porque en aquel momento eran otras épocas, para casarse tan joven, y a los nueve meses ya estabas embarazada, quiere decir que a ustedes se les escaparon un poco la chaperona, ¿no? No, porque en ese tiempo no es como ahora, que las personas, la juventud quiere tener más tiempo, estudiar, hacer y deshacer, y en aquel tiempo era loca ver qué novio te gustaba para ya formar un hogar, una familia. Ajá, y bueno, ¿lograron formarlo? ¿Cuántos hijos tuvieron al final? Cuatro, cuatro hijos, diez nietos que ya están casados con nietos, para que sepan, y 20 bisnietos. No me digas, ay, qué familia tan linda, qué grande. Gracias a Dios, sí. ¿Qué pasó con tu esposo que falleció? Sí, mi esposo falleció hace ocho años, porque era muy trabajador y muy fuerte. Yo pensé que yo era la que iba a decir goodbye primero, pero no. ¿Por qué? ¿Cuántos años se llevaban? El tres. ¿Él mayor? El tres años mayor que yo. ¿Y qué pasó? Él podando una mata, teníamos aguacate en un pedazo de tierra, aguacate, mango, lima, janones, teníamos de todo. Y yo le decía, ya estaba mayor, no se veía mal, pero sí, ya tenía 79 años cuando se mató. Bueno. Se cayó de la mata podando, ya la había podado completa. Ay, qué horror, qué tragedia. Y se cayó y se le partió la vena multa, se dio un golpe grande por aquí. ¿Y eso cómo fue para ti? Ay, muchacha, que yo me lo encontré, yo estaba en el gimnasio y llegué porque íbamos a ir a un seguro, a cambiar el seguro y él me estaba esperando. Y entonces llegué y lo empecé a llamar y no me contestaba. Y cuando salí al patio para que supiera que ya había llegado, lo veo así acostado y yo pensé que estaba jugando. Y no, no estaba jugando. Me volví loca, llamé al 911 y gritaba, los vecinos no me oían. Entonces llamé al 911 y estaba tan nerviosa, yo sí que lo marcaba dos veces. Dos veces, 911, 911 y aquello y salía para afuera gritando otra vez. Y así hasta que ya mi hija, no sé cómo, mi hija que trabaja también en el hospital, vino corriendo y ya. ¿Cómo tú has podido mantener ese espíritu que tú tienes después de semejante tragedia? Yo estuve dos años sin bailar y para mí eso era. Yo estaba muy triste, muy triste y muy, no tenía ilusión, no tenía nada. Y entré al... Entraste al Centro de Bienestar de Cano, al Huelnes. El Huelnes te salvó. Y llorando fui sin conocer a nadie atrás y empecé a bailar. Y eso me dio vida y todas las amistades y todo el mundo, ay señora, qué lindo usted baila, qué sé yo. Y ya yo empecé como a volver a hacer yo. Yo fui testigo de eso el otro día. Míranos ahí bailando, nos divertimos un montón y has puesto, según me dicen, a todo el mundo a bailar en ese centro. Ahí baila todo el mundo, todo el mundo. ¿Cómo se dura 60 años en una relación que eso ya hoy por hoy prácticamente? Hay muchos cambios. Porque mira, cambiamos porque cuando yo me casé y yo no viví más en el central, yo fui a la finca que es ahí limito con el ingenio. Y ya pasé de poblana a campesina, que me encantó. Al principio no, al principio no, porque yo veía cañas y más cañas. Y yo como lo que me gusta es el baile, yo lo que... y no de mi marido que no bailaba. Ok. Porque tú, ustedes, los dos, no sé si los dos eran del central Cobadoba. Los dos, nacidos allí y de allí salimos para acá, para los Estados Unidos. Nacidos ahí en el central, en Villa Clara. Háblame de... Ahora es Cienfuegos. Ok. Sí. Ahora es Cienfuegos. Está... Yo cuando... Sí, porque estaba en el limítrofe, siempre estaba allí, ¿no? Sí, Cienfuegos pertenecía a Santa Clara. Y ahora ya la provincia es Cienfuegos. Exacto. Pero mira, te tengo esta sorpresa. Te tengo esta sorpresa. Vamos a ver. El central Cobadonga en Aguada de Pasajeros, Las Villas. Era el número 53 del país por su capacidad de producción de azúcar de caña. Fue fundado en 1905 por el asturiano Manuel Carreño. Y a principios de los años 50, sus herederos lo arrendaron a Fernando de la Riva. Durante la etapa de arrendamiento, los carreños perdieron la propiedad del ferrocarril de Cobadonga, que pasó también a de la Riva. Con un servicio de carga y pasaje que enlazaba la ciénaga de Zapata con el batey del central Cobadonga, conectando con el ferrocarril de la Habana. Durante la zafra correspondiente al año 1959, solo por poner un ejemplo, el central molió más de 23 millones de arrobas de caña. Como el resto de los centrales del país, el recién estrenado régimen cubano nacionalizó el central que entonces pasó a llamarse Central Antonio Sánchez. Sirvió de cuartel a Fidel y sus guerrilleros durante la invasión a Bahía de Cochinos. Y después de varias zafras en manos de la dictadura cubana, hoy apenas queda el recuerdo de lo que alguna vez fue el central Cobadonga. Y el que otrora fue el primer país exportador de caña de azúcar, hoy en día Cuba llega apenas al millón de toneladas. Y el antiguo central Cobadonga es uno de los pocos cumpliendo aún esta función. Sí, porque había más de 150 centrales en todo el país. Sí, todo está destruido. Está destruido, hay muchos que tienen cultivos de otras cosas. Sí. Pero este de Cobadonga, no sé si sabías, es uno de los pocos que está moliendo un poquito de caña. Muy poca, muy poca. Este año casi nada. ¿Cuánto sabías tú de toda esta historia? Yo me la sé ya por mi edad, por mi edad, yo, figúrate, ahí nací, esa era mi vida. Exacto, ¿cuánto de estos viviste? ¿De la familia de las Rivas? No sé si conocías. Todo, sí, como nos jugaba con una de las niñas de las Rivas, porque como el baile me ha llevado a mí a tener muchas amistades, que lo agradezco porque me encanta. Entonces, pues, me conocían la niña que baila, la niña que baila, la que sé yo, y después yo ahora la vieja que baila. Toda tu vida ha girado en torno al baile. Yo nunca he bebido alcohol, que no sé si está bien o está mal. ¿Qué edad tienes, Seida? Yo tengo, el sábado este, día 30, cumplo 85 años. Y todavía tengo ganas de bailar, mi amor. Tienes ganas de bailar, baila, se ve divina, tu mente es perfecta, ¿no? 85 años, que la verdad es que... Para oírlo creo que es mucho, pero para sentirlo... Exacto. ¿Te sientes de 85 años? No. No. No, y más que me lo dicen, ay, usted no lo usa 85 años. No, para nada, y eres muy bella, muy bella. Quiero ver una foto tuya de joven. 85 años tiene, Seida. ¿Usted cómo se siente en relación a su edad? Porque eso es importante. Una cosa es la edad que tenemos y otra es la que queremos sentir y la que queremos disfrutamos. Exacto. ¿Cómo se siente usted? ¿De qué? ¿Cuántos por aquí son del Central Covadonga en Villa Clara? Por favor. Que te llame. Y apórtenos más datos, sí. Que me llaman siempre y me hacen muchísimas historias que me encantan. Y, nada, llámenos 305-396-1454. ¿Y a cuántos les gusta bailar? ¿Cuántos quieren venir aquí a visitarme como ha hecho Seida en el día de hoy? Yo estoy súper contenta y feliz. Cuando regresemos seguimos hablando con ella, de ella, del Central Covadonga y de todo lo que hicimos en el centro el otro día de acá, ¿no? Y además... A mí lo paso yo muy bien. Sí. Eso me da vida. Vamos ahora a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con Seida. Mi hora favorita, la, 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 mi hora favorita. Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna Medicare Solutions. De lunes a viernes, tenemos una cita. Mi hora favorita, la, 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 mi hora favorita. Pues yo sigo aquí encantada conversando con la abuela Seida, la bailadora de Cano Health. Seida, ¿cómo se llega a los 85 años así con esa juventud? Porque cuando, cuando te gusta algo, te gusta. Ajá. Y no hay, mira, cuando yo viví en Broward, después que me mudé de Michigan para acá, y, y pusieron un sedano, pero yo cada vez que venía el sedano a Miami, ay, esa música no me podía contener y unas ganas de bailar. Cuando lo pusieron en Broward, yo creía que me había sacado la lotería. Fíjate de qué manera que cuando mi esposo me decía, pues vamos al sedano, pues salíamos juntos siempre. Me, me, yo decía, ay, Dios mío, que no ponga música, Dios mío, que no ponga música, porque me entra con una gana bailar. Pero él por lo menos sí te apoyaba para que bailara, te decía, va a vos. No se le gustaba porque hasta me hacía video. Ay, qué bello. Sí. De hecho, ahora me acordé que me hiciste una historia que él cuando te vio bailar a los 16 años, Dios dijo, yo me voy a casar con esa muchacha. Sí, se subía, él era 3 años mayor que yo, y yo a la hora del recreo bailaba, y los muchachos, la maestra venía, venían los muchachos de mi edad, chiquitos, y dice que él no me veía, pero se subía en una silla y me miraba y me decía, ay, con esa, con esa muchacha me voy a casar yo. Y así fue. Y así mismo fue. Así fue. Pero bueno, me decías que nunca has tomado alcohol. Nunca, ni he fumado, nunca. Y... Sí he comido. Pero sí te gusta comer. Me gusta comer. Pero estás muy bien. Sí. Gorda nada, estás muy bien en la línea. ¿Y cómo te cuidas? Bueno, yo me cuido. Para no pasarte de peso. Para todo eso, yo estoy en Cano, en la clínica de Cano. Bailando mucho. En Fontainebleau. Eso. Y me da gusto ver que todo el mundo le guste, que todo el mundo quiera bailar. Y así estamos. Oye, eso es un buen ejercicio. Pero al día, ¿cuántas veces bailas? Casi todos los días. Un poquito, tú sabes, pero casi todos los días yo bailo. ¿Y vas al centro a todas las sedias? Y voy al centro todos los días. Y me gusta mucho porque me relajo, pinto, y hay doctores que van a hablar de los beneficios que tenemos. Y me gusta, nos dan recompensa también. Ah, y eso es un programa muy bueno. Yo les voy a aprovechar que está la abuela Seida aquí porque yo les he hablado de esto, pero nadie como los verdaderos testigos de lo que es este programa del que yo les hablo, se llama Lealtad y Recompensa. ¿Por qué Lealtad y Recompensa? Porque mientras más leales sean ustedes a ustedes mismos, a su salud, Cano los recompensa. Pero ¿cómo los recompensa? Bueno, nosotros tenemos tres niveles. Es bronce, plata, oro y diamante. Gracias a Dios ya soy diamante. No me digas, ya es diamante. Ya soy diamante. Y te dan casi todos los meses o cada un mes y medio, te dan una tarjetita con dinero que lo puedes gastar para donde te lo den. Con tu dinerito. Porque la cosa es esta, se van acumulando puntos en la medida en que ustedes, los pacientes decanos, vayan a sus citas médicas o a los centros wellness, como hace Seida. Entonces van acumulando puntos. Y esos puntos van pasando de ser un miembro de este programa de plata a uno de oro y a uno de diamante. Y entonces en el año, depende de los puntos que van acumulando, si van a sus citas médicas de la diabetes, si van a verse la visión, todas esas cosas. Es así, ¿verdad? Así es. Van acumulando y en el año reciben una cantidad de dinero, de enero a diciembre. Y luego en enero vuelve a comenzar. Y si ya eras diamante, no tienes que comenzar desde plata. No, no, ya eso sigue. Vas sumando. Qué maravilla. Y otra cosa que tiene Cano ahí, en Fontainebleau, yo creo que en todos los lugares también. Ahí, mira, las que trabajan en el desk, front desk, que te dan los apoyos, y te ayudan a llamar y hacer eso, son encantadoras. Sí. Los médicos y las enfermeras, ¿pa' qué te cuento? Y Nurka, que es la que dirige el programa de nosotros, de entretenernos y relajarnos y bailar, mejor no la quiero. Nurka es una adorada en el centro wellness de Fontainebleau. Sí. Una de las abuelas que no pudo venir hoy me dijo, yo le dije, pero ¿por qué vienes aquí todos los días para cuidar tu salud? Y dice, sí, sí, todo eso. Pero por Nurka, porque la quiero demasiado. Sí. Yo sé. Y somos así todas, nos llevamos como si fuéramos familia. Sí. Yo me alegro que estés aquí personalmente dando ese testimonio, porque a veces yo lo digo, como es parte de todo lo que hacemos aquí en la familia de Cano, que ustedes sepan los servicios, todo lo que tiene Cano Health para ofrecer, y mucha gente me dice, sí, tú lo dices porque tienes que decirlo, primero porque yo soy parte de la familia Cano, y segundo porque es verdad, la atención médica que tiene Cano, no la he visto yo en otros centros, esa es la realidad. No. Es la realidad. Donde yo estoy creo que es el número uno, y me da pena decirlo, pero la pasamos muy, muy, muy bien. Yo sé. Qué divertido es ahí. Muy divertido. Yo la pasé una mañana maravillosa, porque yo a las 10 de la mañana ya estaba bailando con Seida, imagínese. Hay que decir algo antes que se nos olvide, Seida. Este programa de recompensa es para pacientes con HMO. Importante. Si no lo tiene todavía y está esperando a ser un paciente de HMO, ahí es cuando entra a poder ser miembro del programa de Cano Life, que no es más que un concepto de vida, es vivir la vida Cano, como siempre les digo a ustedes. ¿Qué cosa es vivir la vida Cano? Cuidarse, cuidar su salud, más nada que eso. Y Cano le dice, mira, yo lo voy a recompensar para que usted se cuide. Algo mejor que eso. Para que siga cuidándose. Para que se siga cuidando. Sí, estamos muy bien. Así es, así es. Entonces, bueno, ya lo dicho todo esto con Seida, ya sabe en qué consiste Cano Life, o lo que es lo mismo, la vida Cano. Y el teléfono, como siempre les digo, es el 786-270-0569 para saber más, para orientarse, para simplemente pedirlo, para pedir que le manden su transporte, para ir a los centros, huelves. Esa es otra cosa. Nos llevan, nos buscan y nos devuelven a la casa. Todos los días van tempranito. Todos los días tempranito, sí. Van para allá y después de almuerzo, ¿de cuántas horas somos? Que los choferes también, déjame, no. Oye, los choferes es una maravilla. Te ayudan a subir, a bajar. Si está lloviendo, vienen con su sombrilla. No, no. No hay que, vaya. No, y tú vives solita ahora. Yo vivo sola, sí. Después que tu esposo falleció. Sí. No, porque mi hija está en boca, que me decida ya a vivir con alguna. Porque son cuatro, son un hijo y tres hijas. Pero mientras que yo pueda, Jessy, yo todavía manejo. Y yo cocino. Y yo limpio. Claro. Y yo lo hago todo. Y tienes tu independencia. Y cada vez que me dicen, ay, no luces 85, pues me entran más ganas de trabajar. Pero para nada, la verdad que sí. Con esa vitalidad que tienes. Y a veces no te sientes deprimida. Sí, sí. A veces sí. ¿Y qué haces? ¿Bailar? No. Cuando te levantas, ¿qué dices? A veces quiero poner, a veces no, bastantes veces, Alexa. Cuando me beso, digo, déjame poner algo ahí. Tú tienes a Alexa en tu casa. Yo tengo a Alexa. Y la sabes usar. Y con mi hijo, varón. Y, pero vea, Alexa no se lleva conmigo. Porque si yo quiero esta, me la pone esa. Pero de otra persona, no lo sé. No lo sé. Funciona muy bien. Y a veces me pongo brava. Le digo, no, Alexa, tú no sabes. Y ya. Qué bella. Ay, muchísimas gracias por haber venido. Ay, gracias a ti por invitarme. Gracias, gracias. Pero bueno, espérate. Que no, no, no te voy a despedir. Yo tengo una sorpresa para ti. Todavía otra. Ay, Dios. Sí, porque esta de Central Cobadonga. No, esa me encantó. Gracias. Yo sé que te iba a gustar. Yo sé que te iba a gustar saber y ver más de tu vida. Pueblo, Natal. Pero te tengo otra. Ustedes no se me vayan. No se me vayan. Hay más sorpresas aquí para Seida, para ustedes. Y, por favor, llámenos y díganos si quieren venir a visitarme. Aquí es mi hora favorita. 305-396-1454. Y el teléfono de Cano Health, no lo olviden, que es su teléfono de cabecera de siempre también. 786-270-0569. Ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna, Medicare Solutions. De lunes a viernes, tenemos una cita. Mi hora favorita. La, 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 la. Mi hora favorita. De lunes a viernes, tenemos una cita. Mi hora favorita. La, la, la. Mi hora favorita. Bueno, yo sigo en la buena compañía de Seida, pero es que hoy también me visita el caricaturista cubano Orlando Alba. El mismo que ven en el video de la canción de mi hora favorita. Y aquí lo tengo en el estudio. Mucho gusto. Querido Orlando, bienvenido. Gracias. Un placer, un placer de verdad. Ese día, ese día fue muy, muy simpático porque estábamos grabando en la calle 8 y nos encontramos de casualidad. Y tremenda modelo. Y tremenda modelo, dice. Y fue uno de los momentos que más disfrutamos del video. Yo creo que sí. Pero mientras nosotros conversábamos, adivina qué. Orlando estaba haciendo a ti esta belleza. Ajá. Yo digo, vamos a ver si le gusta. ¡Sorpresa! Vamos a ver si la cámara lo puede, lo puede mostrar mejor. Déjamelo ahí fijo, a ver si la cámara lo puede mostrar mejor. Ajá, enderezalo un poquito hacia adelante. ¡Mira qué bueno! ¡Qué bueno está eso! ¿Te gusta, Azeida? Ay, me encanta. Gracias, gracias. Ese está muy bello, me ha encantado. Bueno, ya lo puedes quitar de ahí y regalárselo a Azeida. La canción es la misma, ¿no? La canción yo puse, conmigo tienes que no. No hay cama para tanta gente. Ah, eso sí. Fue al principio ahí, pero después cambiaron. No, no importa. Claro, el mío dice mi hora favorita, el tuyo. No hay cama para tanta gente y mi hora favorita. Muy bien, muy bien. Está muy lindo. Mira la foto nuestra de ese día. Ay, qué bien quedaron. Sí, ese día la pasamos muy bien. Muy lindo, muy lindo. La calle 8 es muy linda. Hay muchas cosas para mirar. Me encanta. Cuéntame que tú eres un caricaturista de la calle. Ahora, ahora, porque tú eres un caricaturista. En realidad yo hace poco tiempo que estoy ejerciendo ahí la caricatura en la galería de un amigo mío. Yo hace nada más que dos años y medio que llegué aquí a Estados Unidos. Y te fuiste para la calle 8 a trabajar. Y me fuiste para la calle 8 ahí a entretenerme y bueno, y hacer algo. Y ha gustado mucho mi trabajo. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajo no se hace mucho en Estados Unidos. Esto se llama repentismo. Como la música guajira. Sí. El punto guajiro. El repentismo en la caricatura es muy difícil. Tú tienes que hacer una caricatura en cinco, tres minutos. Y más o menos buscar los rasgos de la persona más influyente. Así mismo, así mismo. Para que se parezca en algo, ¿no? Puede ser una foto. Y ese es el kick de mi trabajo. Que no hay mucha gente, no hay muchos artistas que se dediquen a... Y en la calle 8 eres el único. El único, sí. Yo creo que sí, el único. ¿Y sabías cuando empezaste a hacer esto en la calle 8 que no había más nadie, que no tenías competencia? No, no lo sabía. Yo creo que no le tengo miedo a la competencia. En Cuba es la mata de los caricaturistas. Sí, cómo no. Y ahí en... Sí, sí. Sí. En Cuba yo competía con mucho... Con Wilson, de las criollitas. Con Wilson. Con Alvin, con Valdesía. Aristides, que está aquí también. Aristides Pomariega. Mi gran amigo que tiene... No sé si lo firmaste ese día allí en la Guantanamera. Ajá. Todas las caricaturas de Aristides que están puestas afuera. Muy buenas. Aristides también, mira. Aristides, quiero que vengas por aquí por el programa de hace rato también. Y es bueno, sí, que pudiéramos hacer un programa aquí con caricaturistas cubanos. Que hay muy buenos caricaturistas. Otros han fallecido. Tu historia como caricaturista es... Yo soy autodidacta. Es larga. Es larga y... Desde niño hubo un maestro. Yo creo que es maestro de todas las generaciones mías. Que se llamó Juan David. Que publicaba en Bohemia. Y yo le exigía a mi papá en aquella época del capitalismo, que yo era un fiñe, era un chamaco, que comprara la Bohemia, que valía 15 centavos creo, no me acuerdo, para ver la caricatura de David y yo copiarla y copiarla. Yo era un niño, pero... Ya te digo, yo no he pasado a la escuela nunca. Yo no sé ni cuáles son los colores primarios. Yo lo que pasa es que doy color y más o menos sale. Así. Pero yo creo que me reflejo mucho en ella cuando ella te explicaba su historial. Y lo mío es igual. Y empecé a pintar y a pintar y a buscar y llegó un momento en que los mismos amigos míos de Palante, ¿no? Wilson, Valdes Díaz, me llevaron al periódico e inclusive creo que sí, hice el logotipo de Palante, que es una P que camina. Ajá. Aún sin escuela. Aún sin escuela. ¿Y has llegado aquí? ¿Qué edad tienes? ¿Ahora? Sí, 85 también. 84. Ella es más vieja que yo. Ay, perdón. Soy humorista. Soy humorista. No, no, más vieja no, que esa palabra no nos gusta, ¿verdad? No, no. Un añito mayor. Ajá, un poquito mayor. Un poquito mayor. Pero qué bueno llegar aquí, no al estudio, llegar a la edad nuestra. Ah, sí. No, no tiene ese privilegio. Sí. Y así como están ustedes. No, vaya. Así como están ustedes porque... Cuando ella dijo, le das ahí, yo me quedé frío. Yo pensaba que era más joven. Sí. Igual que a mí me dicen que soy más joven, no sé. Sí. Porque es lo que proyectan, porque tienen esas ganas de seguir viviendo, porque buscan la manera de ayudarse a seguir viviendo aún con todos los golpes que les ha dado la vida. Sí. Porque llegar aquí como exiliado a los 83, 82 años, 82 años, no es fácil. E irte para la calle a trabajar en la calle 8. Como un dibujante ambulante a pesar de toda la trayectoria que tienes. No, y a bailar en Casa del Trompo. Aquí hay una calidad tremenda. Ustedes lo saben, tú misma que eres artista. Para colarte te costó trabajo, porque es así. Es bailar en Casa del Trompo, porque aquí en los Estados Unidos hay tremenda calidad en todo, la verdad. Hay que ser valiente para hacer eso que estás haciendo. Yo tengo un amigo mío que también quiero citarlo aquí, que es Hernán Nache, que hacía Google Landia en Cuba. Ajá. Que fue el que me dirigió las películas mías, de Teja la jicotea, el burrito juguetón, la ranita inconforme, todas esas películas las hice yo en el ICAI, pero con la dirección de Hernán. ¿Podemos hacer un programa de eso? Claro que sí. Yo creo que sí, y Hernán es muy bueno. Hernán estuvo trabajando aquí en los estudios de Jani Barbera. Ajá. Entonces la cosa es no dejarse caer. Ajá. No dejarse caer. Tú me decías, Zeyda, que a veces cuando te levantabas un poquito deprimida, ¿qué hacías? ¿Qué haces? No, bueno, sí, pero también yo siempre le he hecho la culpa a la edad, pero eso me lo tengo que quitar yo también, porque yo estando alegre, ya yo creo que todo el mundo está. Tú haces un trabajo consciente. Y que me gusta, me gusta vivir. Vaya, no. Hay personas que dicen, ay, ya estoy cansada, ¿por qué no? No, yo nunca he dicho sí. Fíjate que tengo una hermana, soy dos años mayor, y ella me dice, ah, pero yo no quiero que tú te vayas, ahorita me voy yo, y yo le digo, pero no te apures, no te apures, que yo todavía estoy contenta aquí en este mundo. Exacto. Exacto. Y cómo haces tú, por ejemplo, los días que no tienes ganas de levantarte para ir para la calle 8, que tú dices, me duele la espalda, estoy viejo, yo no tengo 84 años, señores. Bueno, yo... ¿Cómo tú haces? Yo trato de omitir eso, y salgo para la calle a... Ah, sí, sí. Porque es que yo vivo con un hermano mío que es mayor que yo, y entonces él se pasa el día y la noche viendo televisión, televisión, y te ve a ti todos los días, porque eso es el mejor programa. Un beso, desde aquí a tu hermano, ¿cómo se llama? Gilberto. Gilberto, un abrazo y un beso desde aquí. Él te admira, y entonces, pero a mí me cansa la televisión, yo la veo, sí, me gustan algunos programas, pero no todos. Y entonces él es ahí, no, no vayas hoy para la calle 8, quédate conmigo aquí hoy, no, no, voy, voy para la calle 8, me estás esperando, mentira. Qué bien, tanta gente que te debes encontrar ahí todos los días. Además, me muevo en bus. ¿Y te mueves en bus, en Guagua? Cojo dos bus para allá y dos para acá. No es fácil, por eso yo te decía, oye, yo no tengo transporte, Jessy, para ir para allá para el programa, y tú me dices, no, te pongo un V, no sé. Y dos Guagua cojo yo, vamos a decir Guagua, dos Guagua. Una pregunta, porque tú me querías mostrar, esta es una caricatura de Germán Pinel, el, bueno, el animador famoso que tuvo Cuba. Cuba, uno de los grandes. Uno de los grandes de la animación cubana. ¿Qué, esto tú lo hiciste como un guagua? En el año, en el año 95 estaba firmado hoy. Desde el año 95. Dos meses. Tú me dices que este es uno de tus trabajos que tú más quieres, más atesoras. Yo lo tengo en Facebook, en mi página, la caricatura de él, en vez de salir yo, salí, porque lo admiraba mucho, lo conocí. Y esa caricatura la amo porque la hice dos meses antes de morir. Él muere en el 95, no me acuerdo el mes, pero... Y ganó premio en el Festival del Humor de San Antonio de los Baños. Ganaste un premio y todo con esta caricatura. Y me estaba diciendo, Seida, que justamente en el programa que tenía Germán Pinel y en CMQ, ¿cómo se llamaba? ¿Fue donde tú ganaste tu primera competencia de baile? Sí, en CMQ, en La Habana, que ya eso era un privilegio. Eso fue, eso, yo era joven, pero el show se llamaba el show del mediodía. El show del mediodía, recuerdo. El show del mediodía. Miren, me están pidiendo que cierre ya el programa porque no tenemos más tiempo. Solo les puedo decir que la he pasado hoy, ha sido uno de los programas que más he disfrutado en compañía de ustedes, que pronto Orlando Alba tiene esta exposición, una exposición sobre el COVID, ¿en la calle 8? En la calle 8. Ok, ¿cuándo es? No, no tengo fecha todavía. No tiene fecha, pero visítenlo por allá. Él está en la 8 y la 15, más o menos. ¿Por dónde está el Parque del Dominó? Por el Parque del Dominó siempre se van a encontrar con Orlando. Llámenos al 305-396-1454. Si quieres saber más de Orlando, dónde puede encontrarlo. ¿Y dónde encontrar a Zayda? En el Centro Wellness de Cano Health de Fontainebleau. Exactamente. 305-396-1454. Ya regresamos. La verdad es que la abuela Zayda ha venido a inyectarnos una vitalidad. Hoy aquí en este estudio, que se la hemos incluso traspasado al Dr. Moisés Isa, que ya está aquí conmigo. Dr. Moisés Isa de Cano Health, que ustedes conocen y quieren muchísimo también. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo sí. Es muy simpático porque yo a Zayda, que me parece que la conozco ya de toda la vida, la trato de tú. Porque tú sabes que los cubanos somos muy... Claro. Tuteros. Tuteros. Sí. Y a usted, doctor, tengo que tratarlo de usted, porque si no me regañan mis televidentes y hay que tratarlo de usted porque usted es un doctor. Pero bueno, estábamos hablando con Zayda de que uno debería, no sé, usted me dirá si eso es bueno o es malo, si es que uno se está engañando haciendo eso, sentirse diferente a la edad que realmente tiene y trabajar en eso mentalmente. ¿Es bueno o es un engaño para sí mismo? No, la actitud de Zayda es una actitud impresionante y te digo que si todos mis pacientes fueran como ella, mi día fuera facilísimo. ¿Verdad? Yo pienso que, y en la medicina pensamos, incluso hemos visto estudios de edad con edad física. Si la persona mentalmente se siente que es más joven de lo que es, es muy bueno para la salud. Porque muchas cosas de la salud también tienen que ver por la psicología. Como ves, Zayda todavía quiere bailar, quiere hacer cosas que es muy joven. Entonces eso la mantiene a ella, le mantiene niveles de azúcar muy buenos, las endorfinas se las mantiene bien, la presión se la mantiene baja. Pero también a la otra cosa es como, hay otro problema con esto. Si la persona se siente muy joven y que puede hacer todo, como ella estaba explicando, ¿verdad? De su esposo que se subió en una mata para cortarla porque tal vez él se siente más joven y no piensa en sus limitaciones, ¿verdad? Y al no pensar en sus limitaciones, él va a hacer cosas que, o la persona va a hacer cosas que se siente que las puede hacer. Y físicamente tenemos un límite. Entonces hay que... Pero ¿cómo definir ese límite? ¿Cómo darnos cuenta? Es verdad. Si nos sentimos tan bien y creemos que podemos hacer las cosas, ¿cómo hacemos? Bueno, acuérdate que mentalmente la persona puede estar muy bien, ¿verdad? Pero físicamente hay cosas que tenemos que tener cuidado. Por lo menos escaleras, subirnos en una silla y sacar algo, subirte en un techo. Cosas así que yo veo que los pacientes míos me dicen que hacen y yo digo, no, no, no puedes hacer eso. Porque hay balances que sí, eso no importa qué joven te sientas, en lo que los años van pasando vas perdiendo esa... Esa movilidad. Esa movilidad y esa... Entonces se trata de andar con precaución. A cierta edad usted recomienda, por ejemplo, aunque todavía esté bien, vital y baile, en el caso de Seida que tiene 85 años, siempre tener a mano un bastón. Vamos a decir que además es una prenda elegante, a mí me gusta, para los adultos mayores, para los abuelos, es una prenda elegante el bastón. ¿Recomendarías como médico tener a mano un bastón? Sí, y te digo que es una buena práctica, ¿verdad? Porque, digamos, especialmente una persona como Seida que vive sola, si un día ella se levanta con un mareo muy grande, ¿verdad? Porque tuvo una infección de oído, porque fue al centro y bailó mucho, o comió algo y le da una infección de oído y tiene un vértigo. Este bastón le va a ayudar a ella a manejar o caminar por su casa y por lo menos cuidarse con eso y tener esa precaución allí. Claro. Bueno, tener precaución pero no dejar de bailar. Claro. Me imagino que bailar sea uno de los mejores ejercicios que puede hacer una persona mayor. Sí, y te voy a decir una cosa. En Brasil hay una población en Minas de Yaray, ¿verdad? Que bailan muchas zumbas y las personas mayores bailan como un tipo de zumba. Y estas personas se notó que en sí viven de 5 a 7 años más que las personas que viven en las ciudades grandes donde no hacen estos tipos de ejercicios. Entonces hay dos ejercicios que son muy buenos. Bailar, ¿verdad? Porque es un bajo impacto, no estás, o sea, no estás en una máquina que estás corriendo y estás haciendo otras cosas. Bailar es muy bueno y también nadar es muy bueno. O caminar en la piscina. Si das caminar en la piscina es muy bueno también. Obviamente es más fácil bailar. Yo creo que encontrarse en una piscina y estar caminando en una piscina. Claro, pero bueno, todo el mundo no puede bailar, pero todo el mundo se puede mover. Como dice Seida, yo sé que marcar es difícil para algunas personas. Voy a mirar con disimulo. Pero moverse, todo el mundo se puede mover, todo el mundo puede cantar. Porque levantarse y cantar a lo mejor nos ayuda. Porque como dice Seida, a veces me levanto, Seida dice, a veces sí me levanto un poco deprimida porque ella perdió a su esposo. Vive sola al final, aunque tiene toda la familia pendiente de ella. Entonces, ¿dónde ella ha encontrado? Usted tiene que buscar el lugar para encontrar lo que le da vida. Ella ha encontrado lo que le da vida en los centros wellness y en bailar. La actitud cuando abres los ojos. La actitud de la persona, por lo menos en la geriatría, una de las cosas que yo, en el posgrado de geriatría, yo soy internista geriátrico. Pero nosotros aprendimos que la felicidad del paciente tiene mucho que ver con la salud del paciente. Las personas que tienen depresión. Cuando nosotros estábamos viendo en Filadelfia, yo me entrené en Filadelfia, en la cárcel y en los hospitales psiquiátricos de personas mayores. Porque nosotros víamos que el azúcar de estas personas en averaje eran de 150 a 170. Entonces, nosotros estábamos comparando poblaciones de personas que estaban en homes, que estaban felices o que estaban, no felices, pero estaban contentas. Porque socializar también es parte de la felicidad. No tenían este problema, digamos, este estrés que tenía esta otra persona. La azúcar, los niveles de azúcar en la mañana, en ayunas, eran más bajos. También los problemas de artritis eran más bajos. Entonces, hay una, hay cierto, claro, hay una correlación entre las personas que están activas, que están felices o que hacen lo que les gusta, con las personas que están con una depresión o que no están felices con ellos mismos. Y que están muy trancaditos en la casa, que no quieren salir, no quieren socializar, no quieren ir a los centros. Claro que sí. Y todo eso, eso. Y esto tiene mucho que ver también con la personalidad de la persona. Como vemos, la personalidad de Seida es una persona que es muy sociable. Pero ese centro está lleno. Sí. Ese centro está lleno de pacientes. Y yo quiero invitar a Seida al centro nuevo de nosotros en Broward, que está en una de las oficinas donde empecé yo. Está bien lindo ese centro, el Wellness Center en Broward, en la 65 Tass Street, en Hollywood. Es un centro buenísimo. Hay baile, hay cocina, hay pesas, hay de todo en ese centro. Y me encantaría que fueras un día, porque tengo muchos pacientes de tu provincia, en Cuba. ¿De allá de Villaclara? Sí, de Villaclara. ¿De Villaclara? ¿De Villaclara, Cienfuegos, Villaclara? ¿De ella es del Central Cobadonga? Ella es del Central, sí. Y entonces tengo como tres o cuatro pacientes que son de allá. Tengo una señora de 104 años que va allá siempre. No me digas. Sí. Entonces me encantaría que fuera. Pues tenemos que ir por allá, por ese centro de Broward. ¿Cuál es la mejor recomendación que nos dejas hoy para nuestros abuelos? La mejor recomendación es tengan precaución en su casa, tengan cuidado con las alfombras, tengan cuidado con saber a dónde, tener la casa bien limpia, en lo que no tener muchas cosas para que si tienes que caminar no caerte en la noche. Si no puedes encender la luz, saber cómo llegar al baño, también ejercicio, comer bien y ir a ver a su médico primario para que te dé las recomendaciones y hacerse su chequeo médico en Cano Health. Y ganarse sus puntos, haciéndose sus chequeos médicos, sus puntos, sus recompensas, su dinerito. 786-270-0569. Aquí tenemos el médico de cabecera y este es su teléfono de cabecera. Doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Como siempre. Ya regresamos. Se acabó lo que se daba antes de irme. Les quiero recordar que casi se me olvida que esta es la última semana para que participen en la rifa de la mini bicicleta estática. Esta de VX Power para que haga ejercicio y también mejore su circulación, su celulitis, su músculo, todo. Es una maravilla. Participen que esta es la última semana. Llámenos. Gracias por la sintonía de todos los días. Gracias a SOS Geran Style por cuidar de mi cabello. A Fiorella Design por sus accesorios hermosos. Y nos vemos mañana a las 3. Rieguen la voz. Y me cuidan mucho que los quiero un montón. De lunes a viernes, tenemos una cita. Mi hora favorita. La, la, la. Mi hora favorita. Este programa llegó a ustedes gracias a... Canal Health. Etna Medicare Solutions.